¡Guau! Cuentan con más de 32.000 reviews positivas, son 5 de 5 en Trotspilot y además contamos con un código descuento WideGamer. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más puedo recomendaros y os dejo un link abajo en la descripción. Bendiciones. Chur está en la torre. Y antes que nada, este fin de semana nos han pasado lo que ocurrirá la próxima semana, que es que continúa su justicia. El ocaso será el sable de luz y por cierto estaba buscando... ahí está, básicamente sí en la torre en el hangar para los que seáis nuevos. Luego tendremos control de zonas y impulso de control en crisol. Y en cuanto a rotación tendremos cámara de cristal para incursión y el trono fragmentado en cuanto a mazmorra. Ahora, en cuanto a Chur. Nos ha traído... ¡Uh! Interesante. Garra Oscura, la espada de los renegados. No sé si es la primera vez que la trae. Creo que es... sí, hace la vida que no la veo al menos. Luego tiene pantrónes de la suerte con recuperación a 63. Synthozebs con fuerza y movilidad a 70. Like, what the... O sea, este para mí es el exótico que más uso de Titan, el mejor, de los mejores. No precisamente el mejor, pero de los que más uso, eso sí. Y fíjate esa movilidad y esa fuerza a 70, es impresionante. Tenemos a Artista del Escape con resistencia. Muy buena resistencia a 64. Y luego, Naturaleza de la Bestia, comida instantánea, telemetro, bastante bien. Quiero decir, no es top cañón, pero las ventajas están genial. Tenemos Disparidad, el Pulsos con Desperado, Emboscada, Ojo de la Tormenta, el cual también tiene buena pinta. Alagre más de remordimiento con Sin Distracciones, Furia Concentrada, Extrovertido. Edasic, el Fusión, con Apetido Frenético, Adagio. Séptimo será Fien. La escopeta con Borpal y Desenfundado Veloz. Si no tenéis una escopeta solar con Borpal, igual os interesa. Aguja enhebrada con Telemetro y Borpal. ¿Qué? Espérate. Espérate que haga hueco para esto, porque me parece que no tengo una tan top como esta. Wow, con Telemetro y Borpal. Telemetro igual no le hace falta, pero Borpal, Dios mío, esto es impresionante. Esto es un Godro, hazte con esto ya. Luego, Filo Eterno con Guarda Mano Infinito, Filo Incansable. Y la armadura de temporada de... ¿La resistencia era esto? O sea, de la resistencia de los renacidos, si no recuerdo mal. En cuanto a estados, tenemos esto de aquí, 52, 51, casco 53. Están mal los estados, están rotos los estados. Pero si os interesa de cara a estética, podéis comprarlo por los ornamentos. Pero sí, los estados están rotos. Espero que estén bien para titán y cazador. Estoy aquí con el hechicero. Tenemos a Alcón de Luna. Esta semana con Blanco Móvil. Hey, Historia del Hombre Muerto conviene instantánea. En cuanto a pruebas de Osiris, el mapa es Altar de la Llama. Enseguida os lo muestro rápidamente en la preview, en los mapas de partidas privadas. Y en cuanto al arma, aún no lo he comprobado, así que vamos a echarle un rápido vistazo. Os comenté que van a... Hay un par que se van a ir. Esta próxima temporada se va a ir la ametralladora y se va a ir la escopeta. Era así, no recuerdo mal, creo que era la escopeta. Y esta semana, de hecho, tenemos la escopeta. Horizonte Astral, versión experto, así que hazte con ella. Si no la tienes, suerte con ella, suerte con las recompensas. El mapa, como os comento, era Altar de la Llama para quien quizás no lo recuerde. Os voy a mostrar la preview aquí rápidamente. De hecho, este mismo, Altar de la Llama en Mercurio. Bueno, simulación de Mercurio. Y eso sería todo. Oh, Dios mío, los Gold Rolls que ha traído Chur. Entra ya al juego y comparte este vídeo con tus panas. Porque, carajo, tío. En fin, bendiciones. Buen día, mejor semana. Chécate los otros tres vídeos que te he subido ya. Atento a más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saber. Me deis saber. Adiós. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!